Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a Eri Noticias. Hoy quería hablaros de la cadena de videojuegos GameStop, que está cerrando a día de hoy 58 tiendas. No obstante, 45 de estas se las ha quedado Game, la cadena Game sin el Stop. Aunque desde aquí muestro mi apoyo y un grande saludo y abrazo a todos los 236 trabajadores que se han quedado prácticamente en la calle, ya que eso no es de gusto para nadie. La cadena GameStop ha cerrado las tiendas porque supuestamente aquí en España la venta de videojuegos y consolas, bueno, y todo el ramo este, que es nuestro ramo, ha caído un picado. ¿Qué quiere decir esto? Que compramos menos juegos. No obstante, ahora se está cercano la Navidad, en Navidad normalmente compramos más. Nos gusta despilfarar dinero, eso está clarísimo. Y los pronósticos dicen que la venta, o sea, todo el ramo de videojuegos va a subir. No sé qué opináis vosotros al respecto, yo por ejemplo tenía una tienda de GameStop muy cerca, a mí iba perfectamente. Realmente mis juegos y de segunda mano, por ejemplo, los compro ahí. Hoy la Play también he comprado en GameStop, así que supongo que salimos bastantes perjudicados en este tema. No solo los trabajadores, nosotros como consumidores también nos afecta. Así que nada chicos, dejad aquí abajo en los comentarios que os parece el tema, por qué GameStop cierra sus tiendas, ya que yo creo que han venido bastante. Podrían haber cerrado unas pocas y dejar unas cuantas abiertas, que también es una muy buena opción dentro de España. Así que nada, aquí me despido chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo pulgar arriba, comentario abajo y compartirlo en todas las redes sociales.